INDIRECTO desarrollado por Tecland desarrollado por Tecland este por, pues si también para las teclas y bueno eso para PC no, es para PC es para PC la cosa está en que un videojuego más de zombies que se nos presenta ahora en esta cuestión, exacto como dice mi compadre pues no abundan este tipo de videojuegos y finalmente Dead Island sale un par de semanas antes apareció el 6 de septiembre de este año un par de semanas antes de que llegaran todos los blockbusters en videojuegos se retrasó, se retrasó una semana o sea no salió el 6 salió apenas esta semana, en México al menos se retrasó una semana, no sé si en todas partes del mundo pues una semana a una semana de estrenarse Gears of War hubo el descaro iba a salir dos semanas antes que creo que lo hubiera ido mejor sale una semana antes que ahorita vamos a hablar de Gears tantito porque rompe esquemas en México rompandos y este juego nos presenta la historia con una variante de la cuestión de los infectados empieza el videojuego Dead Island con un cinema de que estás en una pachanga te ubica de que es una isla de relajo borrachera, rock and roll y demás entonces está un tipo que va caminando va ebrio y este pues alcanza a ver uno que otro zombie por aquí se anda comiendo a alguien para finalmente caer en su cama jetón ya después aparece tienen la posibilidad de escoger a cuatro este personajes dos muchachas y dos muchachos Logan, Zanby Puma y Xi'an Mei extrañamente esta es una de las cosas que me gustó mucho de este videojuego este tenemos al jugador de fútbol americano con su moica y tatuado especialista en objetos arrojadizos tenemos a la asiática Shen Mei que es la especialista en objetos punzofilosos punzofilosos y cortocontunchentes este y después este el señor Zanby que es un especialista en objetos cuerpo a cuerpo en objetos pesados contundentes exactamente y pues la señorita Puma que es la especialista fuma exacto la señorita Fuma la señorita Fuma pero en el juego no sabe que fume este lo sabemos si porque somos conocedores se le nota huele exactamente y bueno la señorita Puma que es una especialista en armas de fuego entonces tenemos este un afroamericano que es el rapero Puma que es este de Tesa Piñonada esta chica Shen Mei que es una asiática y el el carnal Logan que es un tipo también de de tez morena entonces es algo bastante chistoso no presentan el estereotipo del gringo güero o de la gringa güera que no que es regularmente siempre hay en un videojuego de zombies Left 4 Dead no claro que no está este Ellis es un este granjero norteamericano total y completamente y en el otro estás hablando del 2 el 1 está Bill no como se llama uno que parece el malo de Walking Dead hablando de que está bueno leyendo acá de Walking Dead parece a a uno de los personajes de Walking Dead pero no es tan norteamericano no es el típico norteamericano que te pintan el héroe güero citadino modernón y acá machín exactamente está interesante a mí me gustó esa esa cuestión porque finalmente es un juego de zombies regularmente te lo presentaba en Papúa Nueva Guinea no es ningún destino turístico así que Spring Breaker de acá de Cancún exactamente San Luis este lo hubieran hecho de jamón Cancún por tener un videojuego ambientado con zombies a lo mejor sí pero que no me vengan Isla Mujer ya ves que no les pasa a nuestros legisladores legisladores perdón este entonces el videojuego empieza hay que salir del hotel donde estás hospedado depende del personaje que escojas y ya te avisan de que puedes ir a a un este te rescata uno de los chidos ahí que están este que están pues ahora sí que están ahí refugiándose de todo el relajo y está la característica especial de que cualquiera de los cuatro personajes que escojas pero tú tienes la facultad la cualidad o la habilidad de que eres inmune a la mordida de los zombies te pueden morder pero no te transformas entonces por ende eres el único idiota al que tienen que mandar para recoger todo lo que necesitan para salvarse así de interesante está entonces el videojuego no es un shooter pero puedes utilizar armas no es un hack and slash pero puedes utilizar objetos punto cortantes o contundentes este no es un RPG pero vas ganando experiencia y vas ganando habilidades entonces es como una mezcolanza de todo estoy hablando por teléfono si perdón ya este que ah bueno no es no es un RPG pero que si es es un juego de zombies fíjate que que esta esta cuestión este de esta mezcolanza de géneros que hacen yo creo me parece interesante porque porque la la variedad del juego que puede ser este tienes un escenario libre que es la isla y puedes ir haciendo las misiones o las misiones secundarias que los otros personajes te presentan esta divertido de repente andar recorriendo el lugar aparte puedes hacer este esta cuestión de lo que apareció en Dead Rising 2 del poder de combinar armas de repente traes un bat con un chorro de clavos o traes un machete electrificado esta bastante interesante a veces te salen armas de fuego pero realmente lo divertido es tener al zombie de frente y descuartizarlo con lo que encuentres entonces el juego la neta a mi se me hizo interesante se me hizo divertido a mi me gustó la ambientación del juego está muy bien ambientado o sea si te la crees que estás en una isla ves las pelotas de playa también es para adultos ves las pelotas de playa ves así por ejemplo los remos con los que les puedes pegar los palos de golf no sé los bungalows como se les llaman estas cosas si son bungalows la palapita pues ahí o sea está muy bien ambientado si te la crees si te compras que estás están las albercas y la ah porque aparte te vas rellenando tu energía con chupe acá con bebidas energéticas y con alcohol exactamente de hecho el juego es un escenario libre puedes andar por donde quieras hay una una de las características que a mi no me gustó nada es de que puedes abrir las maletas de los viajeros o los turistas que andaban ahí y sacarles la lana y cada actualización te cuesta dinero pero es un apocalipsis zombie yo no entiendo por qué el uso del dinero en comprar una actualización para tu arma si lo único que le vas a hacer es ponerle clavos a un bat y te cobra el juego entonces eso te obliga a abrir todas las maletas que te encuentres en el camino o los cadáveres que suele ser muy molesto porque vas caminando no sé imagínate vas escapando de una de una oleada zombie y ahí están las maletas y hoy te detienes a abrirlas o no sé vas investigando y están un chorro de maletas y sientes feo dejarlas ahí porque a lo mejor hay dinero pero sí es muy sobre eso qué compulsivo dinero 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 es que lo necesitas entonces y de repente te encuentras que un motor pequeño que uno usa un alambre un trapo entonces un trapo y una botella hacen hacen que a ver a ver reeducándose una bomba molotov efectivamente bueno además necesitas combustible el puro trapo y la botella no una onda a que sepa una pues pura onda la cuestión aquí entonces el juego es interesante el audio también es muy bueno está muy muy chido las gráficas ahí es una de mis grandes críticas yo lo jugué para 360 vas caminando y a veces van apareciendo las cosas cuando te acercas y eso es muy de Nintendo 64 es muy de Playstation 1 como para que estas alturas aparezcan ya estas fallitas de repente también las texturas volteas y se tardan un ratito en cargar entonces eso como que lo cambia un poquito pero se ve feo pero también ayuda de que se siga viendo grotesco el juego porque de repente si te salen corriendo los zombies te gritan y eso es lo que está bastante interesante otra de las cosas que me gustaron mucho fue el agarrar un bat y un machete y le das el viaje con el machete y le cortas una mano o un brazo completo pero te sigue atacando es realista está interesante es muy fácil que te mueras por eso hay tantas energías regadas por todos lados eso también me gustó porque de repente en Left 4 Dead te tardas un chorro de aquí que te maten te tardas un chorro otra de las cosas de las que este juego se juega como Left 4 Dead en línea jugando con 4 al mismo tiempo o lo puedes jugar en campaña tú solo sin conexión a Live a mi compadre le pasó de que tuvo que quitarle ponerle la campaña en interconsolas para poderlo jugar en single player individual pero tú lo tienes conectado exactamente yo no tengo conectado entonces yo lo que tuve únicamente que modificar fue cuando me presentaba campaña personal y ya empezó el juego sin ningún problema el juego por ahí un saludo al señor Carvax que ya me hizo un comentario dice que es el peor juego de zombies que ha visto o que ha aparecido usted que cree compadre así como el peor es que a ver que competencia tendría Resident Evil tendría competencia con Dead Racing tendría competencia con Let for Dead y Let for Dead no son zombies son infectados tendría competencia con qué más con qué más se te ocurre con qué más se acuerdan de otro juego de zombies este de Metal Slug plantas contra zombies este el de mis vecinos son zombies ¿cómo se llama? zombies los zombies se comieron a mis vecinos ese era bien bueno ese juego estaba bien perrón si sea gráficas nada que ver pero estaba bien chido bien divertido ¿qué más? otro juego de zombies ¿vero no te acuerdas? House of Dead no sé no lo he jugado ¿algún juego de zombies que recuerdes? ¿vero? ¿no? ¿tú que juegas jueguitos así de flash o de computadora? hay uno donde tienes que atropellar zombies hay uno donde tienes que atropellar zombies ok mira de la nueva generación yo no es que yo creo que ¿qué catalogan a Dead Space como juego de zombies? pero no si bueno Dead Space en ese caso también Call of Duty cuando juega de zombies en dado caso juegos de zombie ¿qué más viene ahí? Red Dead Redemption ah no bueno esa es una maravilla Red Dead Redemption de zombies House of Dead de House of Dead eso no no lo he jugado ni uno yo bueno ¿sabes qué? si nos ponemos en ese parámetro sí estren los peorcitos pero no es mal juego o sea si es de los más tristes ¿no? porque a mí en lo personal no soy fan de Let's For Dead yo pondría hasta abajo los dos Let's For Dead los peores juegos de zombies pero yo yo sé que hay muchos fans que me van a decir no Marcos ¿qué te pasa? si está bien bueno bueno a mí en lo personal no me gusta un juego sin historia no me atrae tanto no me atrae tanto si los zombies andan en traje de baño pero yo creo que sí tendría que estar entre los peores pero del género pero no me desagradó es un juego que a mí se me hace interesante creo que su pecado es salir en esta fecha igual que Deus Ex igual que Resistance bueno Resistance se salva porque nada más es para una consola y es la competencia directa de Gears tal vez o Draver que ahorita vamos a hablar de ese juego pero no es malo es el juego no es malo tampoco dicen que el juego del FUA en internet es contra zombies entonces ahí se está más peor ah cierto el del FUA también es contra zombies debe ser el peor juego y ese es el peor el FUA el juego del FUA debe ser el peor juego no yo lo pongo como uno de los uno de los peores del género pero no por eso mal juego de hecho yo también estoy totalmente de acuerdo es como que el más le faltó consolidar al juego a mi si a mi me gusta mucho Death Racing por la libertad que tienes pero lo odié por los tiempos porque en Death Racing vas contra el reloj más que contra los zombies los zombies te los echas pero si con una mano pero el tiempo es el que te afecta a mi me molestaba mucho esa parte de Death Racing de que tenías que hacer las cosas antes de que se acabara el tiempo porque te morías en este juego me gustó la libertad que tienes para hacer las cosas en el tiempo que tú quieres andar por donde tú quieras y está chido y aparte te va contando una historia el otro día platicaba con el buen Alfredo un saludo al Blockbuster y decíamos es que esto es como una mezcla entre Lead for Death y Death Racing así de plano totalmente es este la habilidad de combinar armas para generar armas nuevas este el que tengas miles y miles de zombies a los cuales destripar el uso de prácticamente cualquier objeto como arma y no necesariamente tener armas de fuego como en Lead for Death entonces me hace a mi bastante interesante es más fácil balasear que decapitar vaya y en Dead Rising y en Dead Island la neta es más fácil decapitar más práctico la neta entonces este la neta el juego es interesante el juego igual yo también pienso que lo malo es haber salido en esta fecha yo no recomendaría comprarlo eso si no la neta la neta es renta obligada yo ese si lo lo pongo así a mi si me gustó como para jugarlo unos dos tres días la campaña dura aproximadamente 20 horas entonces con que lo rentes una semanita lo lo terminas sin problemas dato curioso es el videojuego con más copias en Blockbuster actualmente y todas están rentadas prácticamente todas las copias de eso claro el de Gears va a llegar con todavía muchas más copias y seguramente se van a rentar muchas más pero bueno entonces la recomendación es renta obligada yo también considero no compra renta obligada antes de yo también renta obligada de lo que hablaban ustedes como se llame si exacto el ornitorrinco